Llegó la fecha. Esta semana será corta en lo laboral, pero intensa, muy intensa, para la ciudad de Aguascalientes, cuyo futuro para las próximas décadas quedará definido. Y es que este fin de semana comenzó a circular entre los regidores capitalinos el primer borrador de dictamen propuesto para por fin determinar qué pasará con el servicio de agua potable. Quién sabe si al estar de puente los regidores se tomaron la molestia de revisar sus correos electrónicos y si le dieron una leída al documento que consta de 290 páginas, o al menos pasaron la vista por los resolutivos y uno que otro de los artículos más significativos. La primera cita para analizar el dictamen se ha fijado para el jueves 23 de marzo, casualmente un día después de conmemorarse el Día Internacional del Agua. Ya veremos si esos que están en contra de todo, aguantan a esa fecha antes de comenzar a hacer uso faccioso y político del contenido de la propuesta.